No te pierdas ni un segundo, te invita Telemundo, el canal oficial de las grandes celebraciones. Estas navidades, voy pa' casa Plinia, con tremenda trulla y con alegría, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bienvenidos a Día a Día! A Silvia le damos la bienvenida a Mimi Babón, que va a estar con nosotros en el día de hoy. Cuatro de enero, Mimi con nosotros. La víspera de la víspera. Y oye, es cumpleaños ayer, así que estoy muy bien. ¡Felicidades! 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 Pero hay que hacerle un bizcoche, hay que hacerle algo aquí a Mimi. Hay que hacer algo rápido. ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡A sus 29 años! ¡Exactamente! ¡Muy sabio! ¡Felicidades! ¿Qué tenemos hoy? Estaba comentando que estamos en la víspera de la víspera de los reyes. Pero oigan bien, amiguitos, prepárense porque hoy tenemos a los cantores, los reyes cantores, isabelinos, aquí en nuestro estudio. Vamos a estar hablando con ellos. ¡Qué bueno! Tenemos una invitación para todos los amiguitos allá de Isabelas y de los pueblos de Mitros. ¿Qué más tenemos ahí, entonces? ¡Además, vamos a preparar las cajitas para los reyes! ¡Oh, las cajitas para los reyes! Miren, una cajita que cuando usted la vea, bien fácil de preparar, aquí en Día a Día. La cajita de los reyes bien chula. Adicional a eso, hay una muchacha en redes sociales diciendo que los niños no los están criando los papás. ¿Quién? Los niños los están criando las redes sociales. ¡Anda! Y venimos hablando de eso porque yo lo vi y en parte tienes razón. Así que hay que estar bien pendiente. Vamos a estar hablando sobre eso, pero ¿saben qué? ¿Qué? Que hay un color de cabello que está bien de moda. ¡Ajá! No es el negro, no es el rubio. ¡No! ¡Ok! ¡Es el rojo! Pero sucede que pues tener cabello rojo no es tan fácil y por eso vamos a tener con nosotros hoy a Willy Menéndez, que nos va a dar unos tips para que entonces lo puedan mantener de una manera muy bonita. ¡Sí! Bueno, el pelo siempre hay que cuidarlo. Oiga, también para nuestros amiguitos, mire, si usted tiene... no tiene la alcancía del nene, pero no tiene metas financieras para utilizar ese dinero, hoy le decimos cómo crear esas metas financieras para nuestros amiguitos. Eso está bueno, eso está bueno para nuestros hijos, eso está muy bueno. Adicional, mire que comenzó otra vez la novela, la novela, señoras y señores. ¡Yargui, la que da en el Telemundo! Se acaba... No, esa no es. Escucha esto. La turca. La turca, no, no, esa no es. Es la de Miami y República Dominicana. No me digas. Se acabaron las vacaciones navideñas para ellos y ahí es que empezó el sonsonete. Yo les voy a mostrar la novela de Yailin, la más viral, con Tecachi nuevamente. Otra vez. En la pelea, en la palestra. Ahí los muchachos, yo les voy a mostrar esa pelea. La pelea número 722 que han tenido. ¿Por qué sí son van? ¿Por qué sí son? Un adelanto. Quieren que vean esto, miren esto. Cuernero. Cuernero. Y te me vas de aquí, cuernero. 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 En la pelea número 722 le dijo la palabra cuernero, una palabra nueva. Bócate en el diccionario. Cuernero. Exacto. ¿Tú sabes cuernero? No sabemos todavía. Cuernero, no, no. ¿Usted sabe qué es cuernero, señora? El sinónimo. ¿Tú era mezclado? No. Ay, padre. Guau. Eso es ya mi mito en Dicen Por Ahí. Seguimos con más de Día a Día. ¡Salud! Gracias, chicos. Yo no sé, pero aquí en Puerto Rico eso tiene otro nombre, pero yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a entrar ahí. Mire, señor, señora, hay una petición muy especial que están realizando. Esa petición es de los pensionados. ¿Y eso es para los reyes magos? No, no, no. La petición no es para los reyes magos. No, no, no. Ya me invito a explicar para quién es esa petición que están haciendo los pensionados del gobierno de Puerto Rico. Aquí en tu preferido de las tardes, día a día por Telemundo, tu canal siempre. Gracias, Palu. Bueno, sí, eso es un tema importante. Sí, es verdad. Como importante también es el tema que vamos a estar hablando con Raúl Palacio, a quien le damos la bienvenida. Y se trata de cómo nosotros podemos preparar esas metas financieras a nuestros amiguitos. Raúl, bienvenido. ¡Feliz año! Gracias, Darman. Felicidades a ti también, aquí, que me te reciben aquí en Día a Día. Amén. Muy bien. Claro que, oye, importante, a veces los padres no ahorramos mucho dinero o no sabemos cómo ahorrar, pero ¿cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a que puedan tener una meta cercana para tener unos chavitos para la universidad o su primer carro o lo que sea? Te hago una pregunta. Sí. Cuando tú eras un nene, ¿te amenazaban con una historia? ¿Alguien que te iba a coger si te portabas mal, si no cumplías las metas? El culco o la cosa. Ah, no, sí, sí, es muy acárrato. Pues hoy día tenemos que comunicar que el cuco financiero es aquel que si tú eres un adulto, tú no puedes ocuparte ni de tus responsabilidades ni que puedes ocuparte de tu hijo. Así que lo más importante es tú dar el ejemplo, primero que nada, de cómo tú tienes que comportarte con el dinero. O sea, que comienza todo con nosotros los adultos, cómo nosotros vamos a darle el ejemplo a ellos. Ese es el primer paso. De cómo utilizarlo. O sea, que empezamos nosotros. Exacto. Y si vamos a aprender nosotros. Y también estos espacios son súper importantes. El 52% de las personas encuestadas en Estados Unidos dicen que no aprendieron de dinero, ni en su casa, ni el 61% aprendieron en la escuela. Mira, para allá. Es verdad. Esos son temas que se tienen que discutir en estos espacios para que se puedan familiarizar con las finanzas. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos entonces? Pues el primer paso es que tienes que abrir una cuenta bancaria. ¿Qué? La meta es que le puedas independizar una identidad financiera aparte de la tuya. Porque no puede hacer tu hijo, no puede hacer ningún tipo de meta financiera si siempre está dependiendo de mamá o papá para poder lograr la compra que quieren. ¿Desde qué edad? Aproximadamente tú recomiendas hacerle una... Verás, yo que tengo un niño y ahora estoy intrigada porque él sí quiere una cuantita. ¿Desde qué edad más o menos recomiendas? Pues ahora mismo se pueden, desde los 10 años, ya los bancos locales se puede abrir una cuenta para menores. Ya. Y eso, yo te puedo decir que yo hice recientemente, le abrí una a mi hijo y él estaba encantado con tener su propia tarjetita. Se sienten hasta grandes y se sienten con una responsabilidad también porque es manejar dinero. Claro, y le vas creando ese sentido de responsabilidad y le vas dando en sus manos ese instrumento financiero que lo va a permitir hacer sus propias compras. Ya le abrimos la cuenta. ¿Qué es el próximo paso? Bueno, pues el próximo paso que se tiene que hacer es que se tiene que pronosticar... Estar pendiente a eso. Al futuro, ¿tú crees? Sí. ¿Esas metas que lleguen al futuro? Sí, se tiene que hacer las metas a largo plazo. Ok. Se tiene que apuntar a ellos a que hagan sus propias compras. Y lo que quiero decir con esto es que se estima que un 38% de los adultos hoy día tienen miedo de que su hijo no sepa cuál es el valor del dinero. Exacto. Eso tú tienes que permitirle que haga sus propias compras para que entonces... Por ejemplo, este juguetito que quiero, dejo que mira, ve ahorrando poco a poco para comprarte ese muñequito que te cuesta 30 dólares, por decirte un número. Y cuando lo tenga, dejarlo que lo compre para que sepa. Es correcto, es correcto. O quizás saber cómo rendir el dinero. O sea, si le pones 100 dólares que no los gaste de una, que él sepa que si lo gasta, pues entonces no vas a volver a tener hasta cierto tiempo después. O sea, que ya tenemos la cuenta de banco, ya le dimos el valor del dinero y ¿cuál sería el tercer paso? Ahí te adelanta hasta el paso número 3. Es que le enseña el truco del 20%. Igual que como tú vas a comer, tú vas a calcular la propina, tú multiplicas por 2 y le quitas un 0. Claro, ese es el truquito, ¿verdad? Para llegar a la propina, así mismo le tienes que inculcar el hábito del ahorro al muchacho, porque así, si siempre ahorra de lo que entra, siempre tendrá dinero. Pero también para que él aprenda el valor del dinero, yo puedo, ¿verdad? Y esto es una idea, decirle, bueno, pues si me ayudas a lavar el auto, te doy 5 dólares para que lo pongas en tu cuenta. Para que sepa que si trabajo, gano dinero. Claro, claro, claro. Ese tipo de cositas así, de cosas de ayudar en el hogar. Sí, claro, claro. Si limpias tu cuarto, pues... Ahí tiene muy asorzada. Tiene 5 pesos más o 10 pesos más. Ahí tiene un premio al final del camino de cuando hace las cosas bien. Un bono. Un bono, exacto. Y estaría cool que dárselo y que él vaya a depositarlo al banco también. Exacto. Que vea esa dinámica. Lo que pasa es que cuando va ahorrando el 20% cada vez, pues va creando, ¿verdad? Ese volumen. Ese volumen que eventualmente se puede tornar en una compra más grande en el futuro. Me encanta la idea, Raúl. Gracias, de verdad. Así que abrile las cuentitas de banco a nuestros amiguitos desde los 10 años de edad. Ya pueden comenzar a hacerlo para que creen sus metas financieras. Pasamos contigo, Mili. Gracias, chicos. Gracias, chicos.